Y bien amigos, ya amaneció, ahora sí ya estamos listos, preparados para poder correr el bonito, que es una pesca tradicional aquí que hacemos en Acayao y en muchos lugares acá. Estamos ahí ahorita divisando, a ver si encontramos por ahí el bonito. Vamos a seguir enseñándoles, miren cómo está ahí. Están acá las fiolas, todos amargados ahí con el pulpito, es una muestra, un pulpito es una muestra para poder pescar el bonito. Ahí está Chavito, nos acompaña Chavito. Chavito, huiría de nuevo como la última vez, a correr bonito. Chavito, me encanta, me llama. Chavito, colorado, ¿qué está? Vamos a correr bonito. Ya les iré amigos, mostrando cómo es la pesca del bonito. Listo amigos, estamos a dos horas y media de mar afuera. Hemos encontrado recién a los compañeros, dos chalanas que están acá correteando el bonito. Dios quiera, encuentren el bonito y Dios quiera también encontremos el bonito. Y ya está, miren amigos, vean. Esta es la muestra. El anzuelo, un grupo que pusimos anzuelo 4 o 5. Y este es la muestra, un pulpito. Este de acá es cordel 100, y después ya viene acá un cable. Vamos a probarle, ojalá tenemos suerte con esto. Ese cordel blanco es para ayudarme a jalar acá. Y ya está, solo quiero traer el cable. ¿Te acuerdas? Vamos chavos. Bien, bien, bien. A la primera recién. A la primera, amigos. Chavo, ya que está dormiendo, está aclarada en el su pie. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Viene, viene. Viene, viene, grillad. ¡Viene, viene, viene! ¡Los! Miren, ahí viene más, ahí viene más bonito Está agarrando ahí, miren Miren amigos, miren amigos Ahí está, miren, ese es el congelo bonito Ahí está Así congelo el bonito aquí En callao Le van a meter su palito para que no salten y muerdan Ahí está, miren Vamos cuatro Así cogemos el bonito aquí en el callao La pesca artesanal del callao Tenemos que estar acá jalando, siga Jalando, jalando, jalando Ahí tenemos cuatro piolas con pulpito Y lo sorprendente es que nos encontramos aquí a las afueras de Pachacute, miren Ahí está Pachacute La zona de Costa Azul, toda la zona de Costa Azul Mira un cardumen ahí De chancho marino Está entrando Ahí lo voy a acercar para que ustedes puedan ver bien amigos Cantidad de chancho marino aquí en el callao Chancho marino es como un delfín Chiquito, más o menos ahí de, será de cuánto? Un metro y medio Un metro y medio Así Un aproximado Eso come la anchoveta Igualito que el bonito Conjetea la anchoveta Mira ve Ahí está ve Está cerca Miren ahí el cardumen ve Acá está Ahí también ve Están buscando también anchoveta Lo bueno es que cuando estás trabajando, mueras afuera, puedes ver de todo De todo, hemos visto hasta tortugas inmensas No hemos podido grabarlas, pero de todo se ve amigos De todo aquí Amigos, ahí acabamos de encontrar la otra pajarada Cerca aquí a San Lorenzo Dios quiera, creo que acá es Acá es Acá es Yo sé que acá es Está comiendo la anchoveta ve Ya, ya, ya Vamos a empezar, vamos a empezar Voy a armar, voy a armar todo de nuevo Ya no estaban huyendo Ya, ya ¿Dónde está? Arma, arma, arma Ahí, ahí está el golpe ¿Dónde está? ¿Qué tal el bonito? ¿Qué tal el bonito? ¿Cómo salta? Mira ¿Qué tal el bonito? Estoy armando, estoy armando No tengo nada, no tengo nada Me siga levantando, ¿no te dijo? Me siga levantando, ¿no te dijo? Me siga levantando bonito, mira Me siga levantando bonito, mira Tarde, le levantando Alguien nomás, uno más Vamos, chavo Tremendo, bonitón Palo, palo Lo que pasa es que este no es su agua el bonito El bonito tiene una agua clara pero oscura Este no es su agua, pero de todas maneras está levantando Creo que puede levantar mañana o más tarde Mira, amigo, tremendo, bonito, ve Oh, oh, oh Cuánta parte Cuidado, están agarrándolo Mira, 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 mira ¡Suscríbete! 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 ¡Canada! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Llegamos a puerto! ¡A la machín! ¡A la machín! ¡No vienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se da nada 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 Tengo una caja Tengo una caja Tengo una caja No viene nada Ahí esta ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora se ha hecho esta grabacion ¿Llevas al lío todo? ¿Llevas al lío todo? ¿Llevas al lío todo? Hay 3, hay 3 No, vete arriba Chau, ala chau Si, se le he puesto Lo vas a subir en estos días Sube, sube Espera, espera, faltan dos ¡Arresta sube! Chau, saca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A 20, a 20, cabrón! ¡Vamos! ¡Este es bonito! ¡Este es bonito! Un poquito de pinta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, venga uno! ¡Ven, ven! ¡Este es que el caja! ¡Con esa el cariño toca! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lo único que estaba buscando! ¡Hola! ¡Hola manito, que tal! ¡A la boca! El chavo es, pero el chavo ¡Era, es rasgo! ¡Era el jugador! ¡Ya, quince! ¡Ay, chavo! ¡Dame cinco! ¡Dame abajo! ¡Machin! ¡Machin! ¡Para primero veinte! Gracias No, si tu y tu chamba desde ahí te hacemos Yo compré 5 y ya Lo compramos? Lo compramos Lo compramos a 25 dólares 5 cada uno Yo te lo voy a vender a 4.50 Yo te lo voy a vender a 4.50 Yo te lo voy a vender a 4.50 No, yo eres chico Estos son con pinche los dos No dame vos 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 Estos son goblitos Que bien Efe, si no te compraba todo Nunca bien te compraba ahí Te compraba 3 Que se compren unos 4 Para hacer gasolina Para hacer gasolina A 10 soles el bonito 10 soles el bonito Quedan mucho chino Que bonito Vas a vender todo eso Vas a venderlo machi ¡Ponesita! ¡Ponesita, chico! ¡Ponesita! ¿Ponesita? ¡Ponesita! ¿Ponesita? ¡Ponesita! Ahí esta se vendió todo y bien amigos como vieron en el vídeo así es como cogemos el bonito aquí los pescadores artesanales del callao así que espero me acompañes hasta el siguiente vídeo voy a volver a buscar ese bonito para que vean el precio esta vez lo vendimos a 10 soles cada uno como ustedes vieron gracias a ellos nos compraron así que nos vemos en una próxima aventura a tu amigo Tablita Pijín